Buenas tardes, estamos con William Hurtado que viene a visitarnos desde Armenia. Vamos a hablar con la empresa Quindío, adentro de Buenavista Quindío. Mi nombre es Juan Manu, sosténgame la cámara por favor William. Voy a hacer un chequeo y que todo esté bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Estamos listos por acá William. La arca está a la derecha, en parte de esta casa. La vista está en esa parte alta de la montaña. Ya tenemos el burrito para el pesebre. Ya me ha asustado Laura o qué? Ya me ha asustado Laura o qué? Ya me ha asustado Laura o qué? Bueno, que todo sea por el cumpleaños, ¿sí o qué? Ah, esta es la despediente. Ya conocía Buenavista o no William? Sí, he pasado por acá. Estoy viendo el pueblo, ¿cierto? Me tranquilo. Es una tranquilidad muy bacana la de este pueblo. Yo he ido de Manizales, imagínate seis años a vivir acá. Acá, no, actualmente vivo allí en la finquita donde está el pecito rojo y el amarillo. La casita ahí. ¿O alguien especial? Sí, sí. No, no. Fue porque una persona pidió que era el perro para la novia. Entonces va a la familia. Y el novio le puse a la persona. Entonces ahí se pedía el de mano. Un pedacito. Bien pequeñito, ¿cierto? No tiene, estamos más. Solo es muy poquitos. Hay 500 habitantes únicamente. No se acertará, no hay 500 habitantes. Y entonces, ya estamos ya哨999 y 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